hola chicas qué tal cómo están buenos días bienvenidas a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo el día de hoy bueno pues en esta ocasión mis amores quiero compartirles cómo es que yo me realizo lo que son las francesitas en las uñas de mis pies y como podemos ver aquí yo ya estoy colocando lo que es un fortalecedor y al mismo tiempo nos sirve para proteger lo que es nuestra uñita de los pigmentos de los esmaltes en este caso del esmalte color blanco y algo que me gusta de este tipo de protector es que tiene un poquito de color como se pueden dar cuenta está como blanquito brillosito como color lila la verdad es que se me hace muy bonito este color y pues me gusta porque pues nos ayuda a proteger nuestra uñita y aparte nos ayuda a fortalecerla pues estoy aquí colocando lo que es esta una capita delgadita y vamos a colocar lo mejor que se puede nuestra uña en caso de que tú te pases bueno lo que vamos a hacer es que con un palillo de naranja vamos a retirar lo que es el exceso de la de lo que es el esmalte que estamos utilizando en ese momento y como se pueden dar cuenta queda súper bonita y así vamos a hacer en todos los deditos después lo que vamos a hacer es en este caso pues dejar que se seque muy bien para poder así de esa manera empezar a empezar a hacer lo que es el diseño francés espero que les guste mis amores este vídeo y que les dé alguna idea para ustedes poder decorar lo que son sus uñitas sabemos que este estilo de diseño es súper básico así que cualquiera de nosotros podemos realizarlo en nuestras uñitas y es muy fácil se van a dar cuenta en este vídeo que es súper sencillo poder realizar este tipo de diseños pues si te gusta te invito a que te quedes con nosotros que te suscribas a nuestro canal y que compartas nuestros vídeos si conoces alguna personita que le pueda servir este tutorial y pues ahora sí mis amores los dejo con el vídeo que sigan disfrutando y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias.